¡Gol! Ha estado cerca de parar el alemán, pero gol del Niza. Marca el sitán y de penalti, minuto 20 de la primera parte. Niza 1, Barça 0, primer gol que encaja el equipo de Luis Enrique, segundo partido de pretemporada. Aguantó muy bien Ter Stegen, pero luego le costó volar hacia ese palo. Bien, pero si el lanzamiento va por encima de un metro, es muy difícil. Estaba raspando el metro, pero por encima de un metro es muy difícil para el portero. Yo creo que si hubiera ido un pelín más bajo hubiera llegado. Claro, porque si te das cuenta...